¡Prrra! 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 Hola queriditos, estamos aquí con un novio para el canal para el canal estoy feliz y también triste o sea me siento un poquito mal porque no sé si ustedes están enojados entre comillas lo digo porque no sé si están ahora mismo no subes videos estaba en Santiago, disculpen la semana pasada estaba en Santiago lo siento mucho y lo lamento un montón pero tengo tres cosas mencionales hoy día me gusta el pelo ok ok lo segundo era de la semana y ya lo dije así que y el tercero es que llegamos a 30 subs wow no dios mío me voy a ayudar es que no mentira ok chicos pero sí muy bien cobrar de gracias estoy viendo tele de los 30 subs puede ser es poquito y siempre digo lo mismo no es muy bonito para mí ¿se acuerdan cuando hice los 11 subs? si iba a hacer un video un día pensé en hacer un video de de algo subs especial pero a lo mejor lo dije para después y ya que subí a 30 si era hora ya de subir muy especial chicos como empieza esto gracias 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 thank you thank you y love thank you thank you los amo los amo porque me han me han hecho felices y que cada vez que ustedes están viéndome yo soy más feliz cuando ustedes se suscriben yo soy el como cincuenta mil veces más feliz y eso me motiva más a ser un youtuber con más esfuerzo hacer cosas que me cuesta ok pero hoy día vengo a hablar de las gracias de gracias a ustedes de todo lo que he hecho es gracias a ustedes se han suscribido varias personas wow no se como a mi se han suscrito varias personas puede ser que sea estúpido y me gusta para que ustedes se rieran eh soy estúpido pero les enseño cosas les saco una sonrisa a ustedes y cuando yo veo esa sonrisa yo estoy feliz literalmente yo estoy muy feliz ahora mismo al ver que ustedes ahí detrás de ese camarito lo están viendo muchas gracias en serio es que no tengo cosas que decir estoy llorando no mentira pero si es una felicidad enorme treinta pasos ustedes no son treinta pasos ustedes ustedes son yo osea ustedes son mi alma son todo porque de que empecé y tu ustedes me me acompañaron y avance avance y avance y avance y todavía he avanzado gracias a ustedes osea ustedes son los que me hacen levantar y pam grabar un video para ustedes iba a subir un video pero te he hecho el extremo que ahí después lo van a ver y mañana chicos les tengo una sorpresa se viene con todo chicos eh reconoción ya de los treinta subs osea porque hago así ya que llegamos a los treinta subs lo digo con ganas mañana voy a hacer retos extremos ya que ahora estoy grabando la noche literalmente por eso estoy así conmigo así estas en bachet no amigo no me coloco esto me coloco esto como esto grabar en bachet me voy a hacer retos extremos por ejemplo por ejemplo haciendo un bote de chalex y el que lo haga así una vez casarte una vez y el otro no vamos a tener papelitos y vamos a hacer cosas extremas ok para ustedes así que chicos en serio no tengo palabras este video es para ustedes que es yo no sé ojalá es que siga así se viene navidad se viene todo y lo mejor es que ustedes están aquí acompañándome en todas esas aventuras y yo eh bueno chicos creo que esto ha sido todo por hoy los quiero mucho cuídense les mando un saludo yo en persona yo a todas esas 30 personas eh bueno eh les mando un saludo de aquí desde Chile si son de Chile bro es como que si estamos hablando al vecino eh si al vecino donde estáis en la casa y tú también si eh estáis dormiendo estáis en la cama todavía no hay tú no eh bueno estoy recién despertando es como que esta es mi casa y a la está mi hermana y estamos hablando aló aló hermano cómo estáis bien si tú por qué por qué me llamáis a esta hora te quería saber cómo está y si son de otros países bravo hermoso hermoso le mando un saludo desde aquí bueno chicos los amo eh les voy a mostrar a quien les vamos a mostrar por ejemplo estoy coleccionando monitos bueno ustedes creo que ya conocen a este el especial no se sus lo grabé conocen a kenny ahí está kenny kenny creo que es esta yo no sé no sé si se graba ahí está cabezón kenny Lisa Simpson ahí están los dos y ustedes ven a los simpson cierto bueno aquí está el alcohólico barney 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 así se ahí está Lisa Simpson y barney oh oh verdad oh ahhhh ok chicos eh en serio esperen que estoy ordenando a mis bonitos yeah chicos en serio gracias en serio puede ser que no tenga eh grabo con mi celular ya que no graba tan 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 bien pero eh en navidad voy a tener capaz que un celular nuevo y ahí me van a ver en hd ok chicos los amo los quiero como decirlo los adoro eh y bueno eso ha sido todo por hoy lo son de aquí hasta el infinito y cincuenta mil veces a la luna gracias por todo adiós adiós